Ok, seguimos. Bueno, vamos a crear ahora aquí un rectángulo y los lados que va a tener, la longitud de estos lados va a ser lo que está almacenado en este objeto Dynamic Data, largo, se llama ancho, largo y altura del paralelo epípedo. Ok, los nombres a lo mejor deberían ser más consistentes unos con los otros pero ya vieron por qué les di ese nombre. Entonces vamos aquí y selecciono y le coloco una altura, un ancho de esto, un valor con este iconito, ya sabemos que se utiliza el motor de expresión y ahora voy a darle, este objeto que está acá se llama DD entonces le doy DD y ahora le voy a dar que eso va a ser el ancho. Fíjense que el nombre empieza con DD pero si yo le coloco aquí ancho, como siempre, FreeCAD completa entonces le ubica no lo que empieza con AN, sino lo que contiene AN entonces es de D ancho y aquí selecciono y acepto. Ok, ya tengo aquí esto de 100 milímetros y ahora vamos con el alto, el largo esto era el largo, lo que habíamos llamado para acá coloco aquí fíjense que ya se restringió completamente y ahora otra vez DD y esto lo he llamado alto altura, no, largo, perdón era la siguiente dimensión que había creado a propósito de esto entonces fíjense que aquí está escrito DD el nombre del objeto y después lar bueno, y realmente la propiedad se llama DD largo ok entonces le doy acá y vamos a ver cómo quedó esto eso es el rectángulo y ahora vamos a destruirlo ahora vamos a extruirlo cerramos acá y ahora vamos a destruir esto fíjense que estoy en diseño de parte esto está seleccionado esto está activo fíjense que el tipo de letra es negrita significa que está activo y está seleccionado el esquema el croquis y ahora le voy a decir que esto lo extruye en una longitud que sea DD alto entonces aquí me va a aparecer altura del paralelepípedo y ahí tengo ok ok, fíjense aquí tal vez una ventaja yo sí lo veo como definitivamente una ventaja de utilizar esto frente a usar hoja de cálculo y no es que esté diciendo que no usen una o que usen la otra sino que esto tiene una versatilidad que no tiene la otra alguna ventaja tendrá que usar hoja de cálculo pero eso no es lo que voy a discutir ahora fíjense que pasa acá por ejemplo una diferencia si yo creara una hoja de cálculo la hoja de cálculo estaría en una pestaña aparte y si modifico los valores que están los valores, perdón que están en la hoja de cálculo eso va a implicar que las dimensiones aquí pueden cambiar o cambiarán si las estoy usando aquí hay una diferencia bueno cuando queremos ver la hoja de cálculo en general lo que es o vemos la hoja de cálculo o vemos la parte de vista 3D claro uno siempre puede dividir pero va a tener una región más pequeña ahora vamos a ver que pasa acá me voy a ADD y le voy a cambiar una dimensión de acá le voy a cambiar el ancho de o el largo de 150 vamos a colocarle aquí 300 ok y inmediatamente vemos inmediatamente vemos que el efecto se se manifiesta ¿está bien? voy a cambiar cualquier cosa acá vamos a colocarle aquí 200 y entonces vemos como el efecto se otra vez se pone allí en la vista pues entonces esto me parece que es una otra ventaja que tiene una sobre la otra ¿sí? me refiero al uso de esta variable tipo este objeto tipo dynamic data frente a la hoja de cálculo ok vamos a seguir por acá vamos a desactivar este cuerpo y vamos a utilizar ahora una siguiente herramienta esta de acá la de borrar entonces me ubico acá y vamos a crear una variable para borrarla así de simple entonces creamos una variable del tipo que sea ahí lo voy a dejar flotante y aquí le voy a colocar casi borrada porque casi está borrada va a durar muy poco va a tener muy poco tiempo de vida y le voy a decir aquí esto que la creo y entonces aquí está casi borrada vamos a borrarla en el siguiente video otra vez invitándolo a que se suscriban a que le echen un video un vistazo perdón a mis otros videos a los videos del canal que se abra una cuenta en Odyssey suscríbanse por favor a Odyssey y a YouTube a mis canales de allí a mis canales de allí